Hola Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Bueno, acá arrancando la semana y y bueno, queriendo conocer un poquito cómo cómo ha sido el fin de semana con estas nuevas medidas, estas nuevas disposiciones. Sí, tuvimos un un fin de semana de adaptación, el primer fin de semana donde todos empezamos a a pensar un poquito más y reforzar los cuidados por la situación en la que estamos viviendo. Eh fue un un fin de semana de de gran atención en el hospital, tuvimos muchísimas consultas, eh tuvimos, tenemos bastantes camas ocupadas en 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 el hospital. Eh la realidad es que la situación sanitaria no nos preocupa y obviamente que contamos con el apoyo de todos para para cumplir estas medidas que nos ayuden a a mitigar un poquito los efectos que estamos teniendo de contagio. Algo bueno es que los contagios, los nuevos positivos han ido bajando. Sí, así es, igualmente al ser fin de semana, sabemos que la gente por ahí no no tenemos la mayor cantidad de consultas los sábados y domingos, generalmente los tenemos en la semana, por eso decidimos eh desde el gobierno municipal abrir el dispensario para consultas durante hoy y mañana, va a estar abierto de ocho de la mañana a cuatro de la tarde o a dos de la tarde, no recuerdo, pero cualquier vecino que tenga una consulta para hoy y para mañana que se acerque para evitar que nos llegue todo junto el miércoles que va a ser más más complejo. Hablamos del dispensario del barrio San José Obrero ahí, en la calle Carlos Ariel. Exacto, ese mismo dispensario. Perfecto, así que hoy a pesar del feriado Puente y mañana a pesar del feriado del veinticinco de mayo, el dispensario del barrio San José Obrero del posvía va a estar abierto. Exactamente, sí, hoy y mañana. Obviamente el miércoles retomamos con radio normales también. Está, está. Bueno, horario de circulación de seis de la mañana a dieciocho horas. La gente lo cumple, no lo cumple, cuesta. Ayer estuvimos trabajando con el intendente y con los chicos del centro de monitoreo en el centro de monitoreo municipal, revisando un poco y controlando lo que es la la movilidad. La realidad es que después de las seis de la tarde, tal vez seis y media, como para el tiempo que que la gente vuelve a su casa, sale de trabajar y demás, hubo un alto acatamiento de de las normas. Tuvimos algunos episodios donde policía y guardiolona tuvo que intervenir, pero sin mayores contratiempos se se retolvieron. Está, está. Y y en cuanto al horario comercial, bueno, ayer domingo nos iba a notar, pero digo, el sábado, a las dieciocho horas, diecinueve, los convencios estaban todos cerrados. La realidad es como nosotros veníamos con las disposiciones anteriores, las de diecinueve horas. Claro. Ese sábado no hicimos los controles a partir de las dieciocho horas por la forma en que se dio el comunicado y por la forma en que estábamos esperando la resolución provincial que llegó recién ese día a las once de la noche. Queríamos darle una certeza a nuestros vecinos que estaban impacientes, que querían saber qué nuevas medidas íbamos a tomar, entonces hicimos una comunicación y el día sábado lo tomamos como periodo de adaptación y empezamos a hacer efectivo el cumplimiento a partir del domingo. Está, está. Y hoy sí, hoy sí a las dieciocho, sí o sí tienen que cerrar las actividades comerciales no esenciales. Hasta las dieciocho para que todos podamos volver a casa, limitamos el horario de circulación y nos mantenemos adentro para para poder cuidarnos del virus. Está. Y la salida de esparcimiento en en espacios públicos al aire libre también de seis a dieciocho horas. También está permitido, se puede salir a caminar, a correr, andar en bicicleta, digamos, para que la gente no esté completamente encerrada y tenga la posibilidad de de tener un momento de de distensión, lo puede hacer en cualquiera de nuestros espacios habilitados. Ayer vi en redes sociales, varios vecinos comentaban la situación del acceso principal, el acceso cardenal San Moré, y el tema de las motos. Sí, tuvimos intervención, tanto con policía como con guardia urbana, hubo secuestro de motos, también había vehículos de tipo automóvil, digamos, en en la zona del acceso, son vecinos que después del momento que llegó a guardia urbana de cosas, se fueron, los tenemos identificados, pudimos tomar la la los dominios de los vehículos y demás, la realidad es que es una falta de responsabilidad social, porque cualquier juntada, cualquier mate con amigos que hagamos, nos puede generar que terminemos muchos complicados o contagiando gente que queremos mucho y que puede tener un problema con esta enfermedad. Ahí está. Me pregunto un oyente, ¿funcionar al aire libre se puede hacer? Por el momento en el que estamos, no se puede hacer ningún tipo de actividad grupal. Ahí está. O sea, no se puede, se puede individualmente, si uno sale a correr o quiere hacer abdominales en el parque, lo puede hacer, no podemos permitir grupos en los parques, no podemos permitir grupos en ningún lugar, así que de modo individual, si uno quiere ir con su equipo de cosas y estar solo en un parque haciendo funcional o corriendo o haciendo actividad, caminando y demás, lo puede hacer. Está. Creo que está contestada la respuesta, la pregunta, digo, está respondida. Magalí, bueno, y con respecto, lógicamente, reuniones sociales, culturales, religiosas, totalmente suspendidas. Eso sí, Ricardo, es importante que lo cumplamos y que lo respetemos, porque en los ámbitos donde los protocolos por ahí nos olvidamos, como una reunión familiar, donde nos juntamos a comer y estamos todos pensando que el virus ahí no está y tenemos, digamos, nuestra confianza, nuestra burbuja y demás, ahí es donde estamos observando la mayor cantidad de contagios. Los contagios hoy se dan entre madre, padre, hijo, abuelo, cuñados, tíos, muy en el ámbito familiar o en el ámbito de amigos del mismo grupo. Antes, con la cepa anterior, nosotros veíamos que por ahí, en una reunión social, había alguno que zafaba, que no se contagiaba. Hoy la realidad es que la mayoría terminan todos, todos contagiados en esas reuniones. Está. Eh, ¿qué lío se armó ayer con una publicación tuya en tuit, en un tuit que tiraste, un hilo de tuit, y en el cual hacías hincapié en la poca cantidad de vacunas que llegaron a Rivadavia, mientras se les pide a los comerciantes que mantengan sus puertas cerradas? Exactamente, Ricardo. Vamos a aclarar por ahí para la audiencia que nos está escuchando. El decreto nacional y el decreto provincial prohíben todo tipo de actividad considerada como no esencial. Cualquier persona que hoy me esté escuchando, que tenga una tienda de ropa, que tiene una tienda de, no sé, vende artículos de librería, lo que sea que venda, que no esté dentro de lo considerado esencial, esa persona hoy debería tener su comercio cerrado. En Rivadavia y en cualquier lugar de la argentina. En Rivadavia y en cualquier lugar de la Argentina, de los que estén dentro de riesgo epidemiológico alto. Claro, está. Sí, porque solamente en la provincia de Buenos Aires creo que hay seis o siete municipios que no están dentro del riesgo epidemiológico alto, que no les afectan estas medidas. Para los demás, digamos, nadie puede trabajar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros le pedimos a nuestros vecinos que no trabajen, y no inmunizamos a la población con vacunas, que es lo que necesitamos, porque la única salida que vamos a tener de esta es con vacunas, que es lo que quede clarísimo, la importancia de la vacunación, si algún vecino no se anotó que lo haga, que tengan en cuenta que la vacuna es segura, que hay que vacunarse. En tanto y en cuanto no avancemos con la vacunación, no vamos a tener medidas efectivas o no vamos a tener la posibilidad de volver a nuestra vida anterior, no sé si anterior llamarla, obviamente, pero bueno, con los cuidados necesarios, pero es importante que se avance con la vacunación rápido. Claro. Para que todos podamos desarrollar nuestras actividades económicas de lo más, de la forma normal posible. Igualmente, como te decía, el decreto nacional y provincial no permiten que el trabajo no esencial, digamos, nosotros en el municipio decidimos acompañar a las familias que que ticó, obviamente, el comercio, la albañilería, las empleadas domésticas, y demás, son tareas que le dan de comer a un montón de familias en nuestro distrito. Entonces, nosotros decidimos acompañar y priorizar el trabajo, que sigan trabajando, obviamente, todo lo social no lo permitimos, por una cuestión de que ahí es donde se nos da el gran foco de contacto. Claro, que por otra parte es lógico, digo esto, ¿no? Es lógico no permitir el tema social, las reuniones y demás, pero sí permitirle a la gente que pueda trabajar. Hoy en día, persona que no trabaja no vive. Exactamente, tal cual. Es muy importante, pues el ingreso de un montón de familias. Claro. Sin ir más lejos, en mi casa, mi papá se dedica a la albañilería, mi mamá tiene un comercio, una librería. Si los están sin trabajar, no pueden, no pueden sobrevivir. Tal cual, tal cual. Magalí, ¿y tenés datos del tema vacunas específicamente en Rivadavia? Sí, ayer, bueno, a raíz de todo esto que vos decías del del tuit y demás, estuve leyendo algunas publicaciones con falacias, realmente, porque sinceramente, hoy tenemos solamente el catorce por ciento de la de los anotados, ni siquiera de la población total, que está completamente inmunizada. Para para que nos demos una idea, para que todo lo que nos están escuchando entiendan, para que una vacuna, una campaña de vacunación sea efectiva, tiene que llegarse entre el sesenta y el ochenta por ciento de la población totalmente, digamos, totalmente inmunizada. Con un catorce por ciento del solamente de los que se anotaron, estamos bastante lejos de eso. Es el ideal para que una campaña de vacunación funcione. A nivel país, también estamos lejos de los demás, digo, y no me quiero comparar con, a ver, en la comparación de compararme con Estados Unidos o Israel, que llevan avanzado de que mantienen otra posición económica en el en el mundo, sino simplemente ir a Chile y Uruguay. Uruguay va cerca del treinta por ciento de la vacunación total, Chile cerca del cuarenta de la inmunización, y nosotros en Argentina solamente estamos con el cinco por ciento de la vacunación. ¿Sí? Entonces, eso es contraimportante que el que se avance la vacunación, porque como te dije antes, es la única salida que tenemos a esto. Ahí está. Qué datos, ¿eh? Qué datos. El catorce por ciento de los que se anotaron, no de la población total de también. Exactamente, que digo, que lo escuchaba al señor, bueno, lo escuchaba el leí, me pasaron lo del señor Hernán Romero, que decía que había siete siete mil seiscientas noventa personas anotadas. Nuestra población total ronda los veinte mil habitantes. Si nosotros lo prorrateamos a los veinte mil habitantes, ese porcentaje es muchísimo menor. Ayer, a raíz de esto, varias personas me escribían y me preguntaban, algunas personas, personas de ochenta, ochenta y pico de años que todavía no recibieron la segunda dosis, que ya se les estaba venciendo el plazo, les habían dicho, no recuerdo, son catorce, veintiún días, algunos incluso hacía tres meses que habían recibido la primera dosis y todavía no pudieron recibir la segunda. Jugamos con la desesperación de un montón de familias que ven en la vacuna, como lo veo yo, vemos en la vacuna, la única salida de esto. Es que si nos ponemos a pensar, realmente la vacunación es la única salida. Hoy por hoy. Exactamente, como está avanzando, digamos, estamos avanzando un montón de países y es muy importante, si bien en Argentina se está avanzando, no estamos avanzando del modo que lo necesitamos. Cada día tenemos más contagios, cada día tenemos más fallecidos y cada vez, Ricardo, personalmente a mí me afecta muchísimo cuando el que se muere es un vecino, un vecino que conocemos, un vecino que probablemente si hubiera estado vacunado eso no le hubiera pasado. Claro. Me dice un oyente, hay muchos abuelos, abuelos, personas de más de sesenta, setenta años, que están esperando la segunda dosis y no se quieren vacunar contra la gripe, ¿qué hacen? Realmente, yo te tengo entendido, también, yo no soy, no soy médica, sé que hay un periodo ventana de que no te puedes vacunar contra la gripe y el coronavirus y demás, yo lo que recomiendo es que consulten con los médicos. Claro. La vacunación contra la gripe es importante, es importante que se vacune la gente, porque también, digamos, otro tipo de enfermedades que andan dando vueltas también nos pueden afectar, obviamente, sobre todo a la población de riego. Yo entiendo que no se deben querer vacunar por las dudas que les llegue el aviso de de la vacunación contra el COVID, tienen que pasar alrededor de quince, veinte días, me parece, entre entre una y otra vacuna, por eso. Tengo entendido que sí, yo no lo tengo bien en claro, lo ideal para no para no desinformar y demás, que lo consulten con los médicos. Exacto. Que 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 su médico de cabecera que seguramente le va a poder responder mucho mejor que yo. Madalí, ¿tienen información de la llegada de más cantidad de vacunas o o estas cien que llegaron que llegaron el fin de semana son las últimas por ahora? Yo no tengo información, realmente estas cien vacunas vienen a suplir las cien faltantes de hace dos semanas, cien vecinos que se les había tocado el turno de vacunación y que porque no tenían las vacunas tuvieron que esperar entre una y dos semanas más para poder vacunarse, que son estos cien vecinos que gracias a a todos, digamos, van a recibir estas vacunas en el día de hoy. Es importante que las reciban, es importante que que estén todos atentos a a su turno y demás, pero bueno, digamos, vamos avanzando con con la vacunación, pero a paso de tortuga. Y lo que necesitamos para que sea efectivo es que sea rápido y que abarque a la mayor cantidad de gente posible. Exacto. Me dice un oyente, ¿qué control hay por la noche? Con el tema coches y motos. Anoche dos y treinta había motos haciendo cortes y sigue continuamente el tránsito de los autos. Sí, anoche estuvieron los los inspectores de guardia urbana y la policía haciendo controles, como te dije, hubo secuestro de motos, secuestro de vehículos no no tengo en claro ahora, pero tal vez haya habido alguno también. A partir de las seis y pico de la tarde, los inspectores de guardia urbana paraban a los automóviles que circulaban informándoles que la circulación es hasta las seis de la tarde. Se hicieron infracciones también en ese sentido. De todos modos, obviamente, siempre no llegamos a estar en todos lados, pero obviamente que todas las denuncias que se recibieron se atendieron y se hicieron las actuaciones que se consideraron necesarias. Bueno, ojalá que en algún momento tomamos conciencia y nos quedemos definitivamente adentro, digo, ¿no? Totalmente. La conciencia es es individual, la responsabilidad social, estamos lo uno lo que tiene que hacer uno es ser consciente que en el momento que estamos y con la alta contagiosidad que estamos presentando y al no haber la suficiente cantidad de vacunas para todos, es importante que que nos quedemos en casa, que nos cuidemos y sobre todo que cuidemos a aquellas personas que que están de que son de riesgo y que incluso hoy ya no sabemos bien que ser de riesgo o no, no sé si dijiste, Ricardo, una publicación de de una persona de veinticinco años que está internada en nuestro hospital. Sí, sí, sí. Agradecerle a la familia por por la toma de conciencia que tuvieron y y la publicación de eso que muchos tomamos conciencia de que por tener veinticinco años y ser sano no significa que no podamos terminar ocupando una cama en el hospital. Sin dudas, sin duda que es así. Magalí, agradecerte mucho que nos hayas dispensado dos minutos, ¿eh? No, por favor, Ricardo, te agradezco mucho a vos, a tu audiencia, y nada, solamente reforzar las medidas de cuidado, que todos usemos barbijo en los lugares cerrados, que nos cuidemos, que nos lavemos las manos y que reforcemos todas las medidas de cuidado para evitar contagiar. Y que no vayamos a reuniones sociales. También, muy importante. Fundamental. Gracias, Magalí, te mando un saludo. Gracias a vos, Ricardo, adiós. Adiós. Gracias.